¡Ey, pibe! ¡Esperé un poco! ¡Toma, toma! Pa, pa, hoy saliendo de la escuela me paró un hombre que no conozco y me ofreció unos cigarrillos. ¿Querés? ¿Querés un poco? ¡Dale, sin miedo! ¿Cómo vas? ¡Bien! ¿Y vos? ¡Bien, igual! Che, ¿estás bien? Sí, ¿por? Porque estabas hablando solo. No, si estabas haciendo el trabajo con... con... recién estabas hablando con un amigo. No, no, no estabas hablando con nadie. ¿Seguro? En serio. Pero si yo recién estaba... yo recién estaba hablando con alguien. Dios, man. Hace rato estaba en clase haciendo trabajo con alguien, viste, y... Y después viene alguien y me dice, che, ¿qué estoy hablando solo o no sé qué, viste? Y digo, no, yo estaba hablando con un amigo y... giro en esta más. Sí, la verdad a mí ya me pasó. Hey, chabón, ¿estás bien? Eh, sí. ¿Por qué estabas hablando solo? Otro más, no, sí. Yo estaba hablando con... ufff. Yo... estaba hablando con otro amigo, pero... desapareció. No. O capaz me estoy volviendo loco. Nunca debiste aceptar eso. Mirate cómo estás ahora. ¡Shh! Silencio. Con las alucinaciones que estás teniendo. ¡Solo sos una alucinación! ¡Salí de mi cabeza! ¡Ah! Y esto que provocaste ahora mismo no tiene una cura. No tiene cura. Silencio. No tiene solución, no tiene nada. Jamás tuviste que haber aceptado eso. ¡Vos no sabés nada! ¡Hey, amiguito! No te sientas mal. Yo entiendo por lo que estás pasando. Porque somos la misma persona. Vos no tenías la culpa. Eras únicamente una pequeña mente inocente. Gracias por ver el video.